Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Voy a ampliar estos espacios públicos y os hablaré de una persona que os podría hacer cambiar la vida. A mí me ha cambiado. Ha llegado a mi corazón. Y me ha hecho hacer cosas que nunca habría pensado hacer. Para ayudar en todo. Jesús. Usen Nows Unid. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta canción, me imagino que es la última ya, que se ha fet corta o qué? Disculpa. Me acabo de decir por mí. Me acabo de decir por mí. Me acabo de decir por mí. ¡Gracias! 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 ¡Primer plano! ¡Gracias! 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 Camana,Insputa y wynika y fácilmente ¿Cuándo signamos unos minutos? Con los conciertos, ¿qué? ¡Aperveo! Ahora, una pasión. Las paredes, que nos ha pegado la gente. Las paredes, que nos ha pegado la gente. Las paredes, que nos ha pegado la gente. ¡Gracias! 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 Buenavetazo es hardcore As digo en Jesus Christ Y va a declarar de mí a ella ¿Quieres hacer? ¿Quieres? ¿Quieres? Buenavetazo 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 Buenavetazo